Un cadáver que se encontraba flotando en un canal de regadío fue hallado por un agricultor en una chacra en el sector de los naturales. El macabro hallazgo se produjo al promediar las 9 de la mañana, cuando uno de los agricultores se diera cuenta del cuerpo de esta persona que yacía flotando entre la basura y el agua que circula por este canal. Posteriormente el agricultor dio parte a la policía, quienes al igual que los bomberos y serenazgo, se apersonaron al lugar del hecho y con ayuda de un fierro lograron ubicarlo a un lado del canal. Esta persona vestía un jean y polo manga larga color azul, medias y una zapatilla blanca. El médico forense al igual que el fiscal de turno se personaron al lugar del hecho y tras revisar el cuerpo se comprobó que no portaba ningún documento de identidad. El cuerpo presentaba un golpe en la cabeza, el mismo que se encontraba sangrando. Usted se tiene un golpe en la región frontal, pero el examen completo se le va a hacer después de la necropsia. Tiene aproximadamente 8 horas de que ha sido fallecido y la necropsia va a ser la que va a determinar la causa de la muerte. ¿Se le ha encontrado algún tipo de documento, algo de identidad? Está como no identificado aún, pero esperamos que sus familiares se aproximen o se acerquen a identificarlo y poder hacer la entrega respectiva. Una vez efectuado el levantamiento del cadáver se remite el oxizo a la morgue de Changkai para la necropsia correspondiente. ¿Cuántos años aproximadamente se le ha encontrado? Aproximadamente tiene 55 años el cadáver. Posteriormente el fiscal de turno ordenó el levantamiento del cadáver para luego ser trasladado hasta la morgue del hospital de Changkai para la necropsia de ley. Hasta el momento se desconocen las causas reales de la muerte de esta persona, lo que será materia de investigación por parte de la policía. ¡Gracias! ¡Gracias!